¿Qué tal estilócratas? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El bicarbonato de sodio es un medicamento que tiene la capacidad de curar muchas enfermedades. Curiosamente, es un producto que apenas se usa y está escondido en una esquina del estante de la cocina. Sin embargo, este humilde ingrediente tiene grandes beneficios para la salud y la belleza. A continuación, te decimos las distintas maneras en que puedes utilizarlo. Efecto alcalinizante El bicarbonato de sodio es un alcalinizante natural. Esta sustancia se usa para reducir el efecto del ácido, la inflamación del cuerpo y la mayoría de dolencias que, sin saberlo, producen la acidez. Es uno de los mejores remedios naturales para equilibrar el nivel del pH del cuerpo y para mejorar la salud en general. Antiácido natural El reflujo ácido es una condición común en la que el ácido del estómago sube hacia la garganta. No obstante, este proceso puede irritar el esófago y causar ardor de corazón, abdomen y garganta. En este caso, el bicarbonato de sodio neutraliza el ácido del estómago, alivia los síntomas y otros problemas relacionados con el estómago. Aliviar infecciones urinarias Debido a su capacidad para reducir los niveles de ácido en la orina, el bicarbonato de sodio y la solución de agua actúan como una barrera protectora contra las infecciones urinarias y contra la disminución de la función renal. Si estás listo para saber los demás efectos de este medicamento, sigue observando. Y no olvides hacer clic en el botón, suscribirte y darle like para unirte a la vida con estilo y salud. Potenciador del ejercicio Otro de los grandes efectos que produce este remedio es evitar el embaramiento, la rigidez y fatiga muscular, ya que debido al ácido láctico liderado por el cuerpo durante los entrenamientos rigurosos, el bicarbonato ayuda a controlar y evitar esta condición por su efecto alcalinizante. Trata problemas en articulaciones Los altos niveles de ácido úrico en la orina y la sangre, en los tejidos de todo el cuerpo, causan dolor y enfermedades crónicas, como la artritis y la gota. Por ello, al usar el bicarbonato, es posible neutralizar el exceso de ácido y tener un remedio efectivo en estos casos. Previene el acné Por sus propiedades antibacterianas, ayuda a prevenir brotes en la piel y reduce la inflamación y disminuye las posibilidades de desarrollar acné y granos. Blanquea los dientes Ayuda a eliminar la placa de los dientes, gracias a su naturaleza abrasiva. También puede ayudar a eliminar la decoloración debido al poder alcalino que posee. Por ello, es la pasta de dientes más conveniente, que ayuda a dar blancos perlados brillantes. Mis amigos estilócratas, ahora ya saben que además de tener arrumbada la cajita de bicarbonato, la pueden usar como un potente aliado contra el tratamiento de distintos padecimientos. Si te interesa saber que más remedios pueden mejorar tu salud, escríbelo en los comentarios. Hasta la próxima. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.